Ah, 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 ah Ya ya yo me enteraba, se nota cuando me va Ahí donde no ha llegado Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme, baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Ay, quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Baila, 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 baila Y eso ya que en que me natis hayan Je, 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 ¿qué o pitejo etani, ni, ni? En el Bugatti o en el Lambo Andamos para matricula, siempre en la película Baby, got an ego twice the size of the crib I can never tell a shit it is what it is Baban gajka damad per Arumar tacho chalongi Baban gajka damad